Disfruten, disfruten del cine, disfruten de las películas, siéntanse libres, siéntanse felices, porque creo que la magia que tiene el cine, la magia que tiene el teatro son, cada una en su momento y en su lugar son maravillosas. Así que sigan viendo aquí todas las entrevistas que les pasa la Cine Estación, porque es el mejor canal de cine. Y eso lo dice Batman, no es que seas en el interior, tus actos son los que te definen. ¡Eso! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isa Cornejo y es un placer, de verdad estoy con un personajazo, ¿qué digo personajazo? Con una leyenda del doblaje, el maestro Sergio Gutiérrez. ¿Cómo estás maestro? Muy buenas noches. ¿Qué tal Isaac? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy contento de estar aquí en tu canal, muy agradecido porque siempre los actores de doblaje somos gracias a ustedes, gracias a que nos dan una difusión, pero muy bien pues trabajando, como ven aquí seguimos dándole al estudio, obviamente me puse la camisa de gala, pero estoy muy contento de compartir con ustedes un poco de mi carrera, de lo que hago como locutor, como actor y director de doblaje, ya tengo 38 años de experiencia en ambos ramos, entonces el trabajo con mi voz ha sido mi sostén día a día, y también soy actor de teatro y televisión y de repente hacemos teatro, más teatro que tele, pero pues estamos en todo amigo, hay que trabajar para salir adelante, como pueden ver aquí estoy recibiéndolos en su casa, que es mi casa, es mi estudio, ahora con la pandemia tuvimos que hacernos de más equipo, poner mejor el estudio, en fin, entonces muchas cosas ya las estamos grabando desde aquí, de estos estudios profesionales, que nos hacen grandes diseñadores acústicos, maestro, ahorita que tocó un tema súper padre, la camiseta, la camiseta de Batman, ¿qué ha significado Batman? y sobre todo el que tú, me dijiste que tú te harás, para que no se pongan de intensos conmigo los fanáticos de la sinestación, bueno, maestro, tú me dijiste, te tocó ser el Batman favorito por mucha gente, hay un debate que divide entre Ben Affleck y lo que es Christian Bale, la manera en la que doblas el personaje de Batman y de Christian Bale, que fue una trilogía que marcó época y que muchos se quedan con eso, y que fue de las pocas películas del universo DC que le hace frente a Marvel, y que pone en jaque a Marvel, y que reinventa como todo el mundo de superhéroes, es correcto, le da un trasfondo, ¿qué simboliza para usted, para ti, este tema de Batman? y representar al Batman emblemático, al que mucha gente sigue diciendo, yo me quedo con Batman de Christian Bale. Muchas gracias, sí, yo concuerdo contigo, obviamente me gusta porque es el que yo doblo, pero considero que el de Michael Keaton y el de Ben Affleck son muy buenos, el de Michael Keaton también me encantó en su momento, a mí, para mí, ha representado mucho porque gracias a este personaje, pues he podido viajar por el mundo y por toda la República Mexicana, dando un espectáculo, ya les contaré más tarde todos los personajes, muchos ya deben saber mi trayectoria, pero bueno, este personaje me catapultó a esto de las convenciones, de los eventos, y obviamente a seguirlo doblando, porque lo he seguido doblando, inclusive acaba de aparecer, Christian Bale para mí es uno de los mejores actores que hay en este momento, sino es que el mejor, y no estoy diciendo ninguna mentira, lo acabo de doblar en Los Crímenes de la Academia, dirigido por René García, que es la voz de Ben Affleck, del Batfleck, una película muy, muy recomendable, está en Netflix, en fin, muy contento de que me dieran oportunidad después de casting y todo esto, y encontrar el tono de voz, no el tono de voz, porque el tono de voz de Bruce es este, que estoy diciéndote así, oye Isaac, mira, y el de Batman, siempre es todo así, hablando así, y en la primera película, rápido les cuento, no se hizo ni un solo filtro, fue así mi voz, inclusive en la película en inglés, era más o menos lo mismo, en la segunda, súper exageraron el filtro, entonces yo hacía la voz así, Batman, no sé qué, guasón, No, no, no era el Aguasón, o sí fue el Aguasón, sí fue el Aguasón, no sé quién lo mató, y esos gritos, y aparte le meten un revero horrible que dije, bueno, pero bueno, y la tercera, pues, volvimos a esta parte, ¿no?, porque, pues, nosotros también trabajamos con la voz, no, no es competencia para mí, porque yo trabajo para ambas, este, ambas, este, para DC también, y para, ¿cómo se llama? La DC y Marvel, para Marvel, soy Mobius, soy la voz recurrente también de Owen Wilson, como muchos saben, el Rayo McQueen, todas las películas de Owen Wilson, la mayoría las he hecho yo, y este caso de Bale, pues, así ha seguido también, y me ha tocado hacer películas maravillosas, de verdad, donde ganó el Oscar, también lo doblé con Mark Wahlberg, recuerdo la película, se me fue el nombre en este momento, entonces, es un placer, ¿no?, poder doblar este superhéroe, ¿no?, y hace muchos años, también doblé a Superman, Superman, en Lois, en Clark, las nuevas aventuras de Superman, Dink, que lo seguía haciendo en Ripley, y, 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 bueno, fue, pasó el tiempo, hicieron Batman. Y me gustaría preguntarle, preguntarte, al momento de escoger tus proyectos, porque, digo, desgraciadamente, o afortunadamente, ¿no?, el DC se está, depende de cómo se vea, pero se está reinventando, y se está reestructurando, ¿no?, como que viene una faceta, y muchos cambios, y todo esto, pero la verdad es que en el momento que has escogido tus personajes, o sea, una vez más, eh, tocaste el tema de Christian Bale, y cómo se manejó, y sigue marcando la época, y Superman y Lois es una serie que es muy bien tratada y aceptada por los fans, entonces, el tener sobre todo a estos estandartes en el mundo de los superhéroes de DC, eh, al momento, ¿cómo escoges o llegan a ti los personajes, o cómo funcionan? No, bueno, llegan a mí, y, y yo acepto la oportunidad, ¿no?, sobre todo cuando Superman, eh, no recuerdo si fue quien me dirigía, si era Eduardo Tejedo o Omar Guzmán, pero ellos me, me eligieron a mí, directamente, y, 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 y no, pues yo muy agradecido, ¿no?, y en este caso, primero fue con, con Roberto Molina, fue mi primer director, y después fue Ricardo Tejedo, en las dos subsecuentes, 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 pero, pues yo muy agradecido, ¿no?, ahí sí dije, no, 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 no es de escoger, es que te están dando una gran oportunidad, de repente me han hablado para hacer alguna otra cosita, y digo, no, eh, pero tal vez, este, el caso que estoy haciendo ahora de Owen con Mobius, este, implicó que no pudiera doblar a Christian Bale en la película de Thor, por, mi hermano es, Andrés Gutiérrez es la voz de Thor, el dios del trueno, y sale haciendo gore, eh, Christian Bale, y por esa causa me dijeron, pero, ¿por qué no puedo hacerlo?, digo, pues, no, no voy a hablar como, como Owen Wilson, voy a hablar como habla este cuate así, y todo lo que hizo, que estaba muy bien, que también hizo un gran trabajo, y eso lo hubiera hecho así, nada más como, para que vean, ¿no?, en fin, este, entonces, uno, uno agradece a esos personajes, ¿no?, no, no es de escoger, ¿no?, a veces sí escogemos ciertos proyectos que, 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 que te gusten o no, pero así es nuestro tema. Claro, 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 y, 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 y das el, el mayor esfuerzo, yo creo que ahorita viendo, y que tocas el tema de Mobius, y que, y que ahí vamos para allá, igual, ¿no?, o sea, creo que Superman está de este lado, Superman y Lois, y luego viene, eh, el tema de Dark Knight, y la trilogía de Christopher Nolan, y luego viene ahorita lo que es Mobius, y el impacto que tuvo Loki, porque digo, todos somos fanáticos del mundo de superhéroes, y todos los que somos geeks, y me defino con ellos, creo que, eh, en algo hay que estar de acuerdo, como que, la parte de, de Marvel, no es que esté decayendo su contenido, solamente como que se están confiando, sobre todo, pero creo que Mobius, y la química que tiene en el personaje, con el personaje de Loki, en la serie de Loki, es de las pocas series de, el UCM, que la verdad, yo siento que, están muy bien hechas, o sea, Loki, para mí, y para mucha gente, de la fase 4 de Marvel, es de las que se mantiene en un nivel, después de, no creo que ahorita hay como mucha revolución, y ahorita que, eh, eh, si mal no recuerdo, no sé si puedo decir el spoiler, pero me voy a poner a comentar, eh, yo no sabía que Mobius salía en Ant-Man and the Wasp, Quantumania, y cuando lo vi, fue como, decía, guau, o sea, no lo esperaba, y, 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 y tuve la oportunidad de verla doblada, la semana pasada. Ah, qué padre, exacto. Yo no la he visto. Y felicitos. Pero, pero la verdad es que, hace muy buen trabajo, y, y es un personaje que, que, ya, ya, ya saltó de la serie al cine, y lo más seguro es que lo veamos en, en, obviamente, en Loki temporada 2, pero ¿en qué otros proyectos vamos a ver? ¿Ya te han dicho algo acerca de ello? No, no, solo sé si, si se puede decir que viene Loki temporada 2. Sí, 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 temporada 2. Estamos pensando en, en hacer cosas. Owen Wilson siempre tiene trabajo, y, y, bueno, lo estamos hablando en otros proyectos también, y, en fin, eh, pues es lo, lo padre, ¿no? También recordaba que me tocó hacer a, en Avers de Presa, Black Mask. Ajá. Ajá. Ajá, este actorazo que yo admiro con, de verdad, que lo doblé también en un peliculón de Tim Burton que se llama, eh, El Gran Pez. Vean esa película, es un trabajo que me encantó hacer, junto al don Carlos Becerrín, una, una leyenda del doblaje que fue el director, que también trabajó en la película, Óscar Flores y un servidor. En fin, este, es, es una de mis películas favoritas, por cierto, y es de Tim Burton. El Gran Pez. vean que linda película hermosa la película los efectos de cuando están las palomitas y que él va entrando se me hace algo es increíble no soy un tipo recurrente porque también lo dobla Mario Filio también lo dobla de repente otra persona no es eso, aparte siempre hay que decir que no somos dueños de los personajes, yo ya aprendí esa parte si me hablan, ay si lo hice otro, muy bien o si no te arreglaste por la cantidad, porque como sabemos de repente no quieren pagar lo que yo siento que merecemos y a veces ha sido por esa causa, pero casi siempre es porque el cliente quiere entonces no hay que ponerse al contrario, hay que disfrutar pero creo que sobre todo ahorita hay un resurgimiento y como que hay más reconocimiento sobre todo a lo que hacen los actores yo creo que mucha gente y hemos estado creciendo viendo el cine hollywoodense o sea, bollywood o sea, producciones que nos casamos el público se casa más con el tema del personaje y de lo que es el verlo físicamente pero creo que ahorita el estar viendo por ejemplo los trabajos de Mario Filio Mario Castañeda Romina Marroquín tú sobre todo o sea, y que hay un un real reconocimiento que a lo mejor antes no existían como estas variantes o estos foros sobre todo como para aprovechar y para darle el reconocimiento nuevamente se agradece no, no, no y al final nosotros somos los agradecidos porque una vez más son voces con las que nosotros estamos creciendo digo, yo me veré muy joven pero pues a lo mejor es porque ya me rasuré pero la verdad es que yo lo atesoro mucho porque es parte de mi infancia hemos crecido contigo en distintos personajes una vez más el tema de Dark Knight que ya tiene en 2006 si mal no recuerdo que fue cuando se estrenó The Dark Knight la película de Joker que sigue marcando época o sea creo que son películas que yo estaba en mi apenas entrando a mi adolescencia ya estaba un poquito un poquito más grande me estaba siendo joven pero la verdad es que son películas que crecimos con ustedes y que el mérito es completamente suyo nosotros solamente los vemos como como lo que son como esos héroes que han marcado como también nuestra infancia ¿no? así es así es y así también nos dan oportunidad de hacer muchas cosas ahora que les encanta el anime también he tenido oportunidad yo he hecho Caballeros del Zodíaco en diferentes versiones hace 20, 30 años y ahora en The Lost Canvas había Albafica de Pisces antes era Llaga de Orión en fin que eso le gusta mucho a la gente de doblaje ¿no? soy el Enel el dios Enel en One Piece del último que he hecho que me han empezado a hablar ahora para animes y estas cosas pero bueno animes viejitos los super campeones oyeron los hermanos Coriota Corioto Armando Coria y Sergio Cotto tenemos que hacer voz de niños ya estábamos grandecitos Jantaro bueno hice 40 mil cosas de anime Jantaro sí Jantaro es fanático Jantaro sí luego había una rata otra cosa que se llamaba Rachan no recuerdo que yo era la rata no recuerdo la verdad y muchos personajes y en caricaturas todavía me tocó trabajar en versiones como las chicas superpoderosas bombón burbuja bellota la ciudad de saltadilla azúcar flores y muchos colores estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula la sustancia X el narrador de las chicas superpoderosas el narrador de la casa de los dibujos y muchos muchos personajes que he hecho en caricaturas en anime y en películas claro que por por supuesto no o sea mi carrera perdón ya estoy hablando ni me has preguntado pero bueno muchas series de comedia que me encantó dirigir también Friends que dirigí muchos años yo soy la voz de Chandler también Willy Grace una serie que también dirigí todas las temporadas excepto las dos últimas yo soy Will y muchas soy Greg en fin muchas comedias que tuve oportunidad de trabajar comedias románticas películas para cine Tom Cruise lo doblé infinidad de veces en entrevistas con el vampiro en la película esta que está con los con los orientales El Último Samurái Coctel de mis primeras Risky Business o sea imagínense me dijo el señor Carlos Petrel en paz descanse en fin muchísimos actores que han pasado que hemos tenido oportunidad de doblar que no somos los dueños repito pero realmente con gran gusto y orgullo les comparto que seguimos vigentes sigo haciendo mucho trabajo ustedes pueden ver ciertas plataformas o ver películas todavía ahí también está Sergio o aquí está Mario Castañeda por Dios bueno yo trabajé con él en los años maravillosos cuando empezaba para que sepan desde hace cuántos años hay una escena con Mario rápido la cuento que bueno no es Mario es Gaby Wheeler que está diciendo y cuando oye la guitarra no sé que yo soy el chavo que toca la guitarra ven a hacer mi voz ya súper chavita oye que pasa nada amigo y obviamente un personaje que he hecho y un actor que me encanta Charlie Sheen desde su primera película estelar que es Pelotón hasta Two and a Half Men pasando después Anger Management en fin muchísimas series y películas la mayoría de las cosas las he doblado yo y la verdad es muy divertido hacer un un tipo tan interesante y tan divertido y si ustedes me oyen en Pelotón de Oliver Stone de hace no sé cuántos años en fin este no mi voz es muy juvenil yo tenía también la edad de un poquito menos que Charlie Sheen no sé 18 19 años no entonces realmente vas evolucionando no vas haciendo papeles más grandes ahora ya soy papá soy el a veces tenemos que hacer abuelos porque desgraciadamente no hay tantos tantos actores que que este con todo respeto mayores que 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 trabajen en en el medio del doblaje quedan quedan muy buenos y muy pero pocos entonces a veces tenemos que apoyar y en eso estamos todos los días ¿no? ¿y cómo cómo es que muta y cómo se modifica y cómo es que se adapta sobre todo un actor de doblaje que justo ahorita tocas un tema muy importante ¿no? el crecimiento conforme vas vas creciendo va de la redundancia como como ser humano que es algo natural el empezar de ser de de papeles de de niño luego de adolescente luego de adulto ¿cómo se reinventa un actor de doblaje o sea cómo dice cómo encuentras a vos cómo le doy esa voz a ese personaje ¿cómo lo logra? ¿cómo se logra con el tiempo? bueno primero estudiando actuación obviamente que que yo lo hice en mi caso pero aparte vengo de una familia de magníficos actores como la familia Soler bueno si les hablamos del cine nacional mi padre no es don Andrés Soler mi madre es Andrea Cotto estupenda actriz y directora de doblaje locutora también mi padre en paz descanse Sergio Barrios estupendo actor de cine radio televisión él me puso a hacer radionovelas hace 40 mil años muchas cosas y en estos estudios donde se hacía esto que era impresionante mi hermano Andrés Gutiérrez mi hermana Andrea y mi hermana Tania ellas nos dedican al medio pero en fin es como una familia grandota lo mismo sucedió en locución me empezaron a cobijar a cobijar el gran Pepe la bata quien amo respeto y admiro me cobijó mucho Carlos II también en la locución en el doblaje mis amigos íntimos entonces empiezas a hacer una familia y con esa familia vas creciendo y te recomiendan para otras cosas y empiezas a darte cuenta de que el trabajo es serio y es así y tú te fijas en otros actores el doblaje está cambiando ya no es el mismo doblaje cuando yo empecé o bueno un poquito después al de ahora ahora lo quieren todo más como todo más natural más como los comerciales perdón que ofenda a muchos productores pero de comerciales tal vez porque quieren que se oiga como un youtuber entonces pues contrata un youtuber para que diga tu marca o lo mismo pasa si sí me gusta pero me gustaría pues darle un toque también somos actores entonces así vas vas evolucionando y vas aprendiendo y te vas fijando y todo es un ritmo y llevamos un ritmo muy acelerado y es lo que nos gusta y estamos tan acostumbrados a hacer de repente muchas o audiovisuales larguísimos o audiolibros todo lo que hacemos todo lo que implica la voz lo hacemos y sobre todo todo eso el como una vez más como que el trabajo de un actor de doblaje no es solamente prestar la voz es darle ese 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 personaje o sea es a veces muchos nada más nos quedamos como con la idea mucha gente se queda con la idea de solo estar frente a un micrófono y solamente hablan pero realmente es un trabajo muy completo que se tiene que estudiar actuación como bien me comentas o sea que es un es un medio donde tienes que preparar y tienes que tener debes de tener ciertas bases para poder personificar y darle voz a un personaje en tu caso Batman Superman las ciudades el narrador o sea son cosas cantar o sea son cosas que que debes encontrar ese matiz y debes encontrar esa voz y debes de darle darle voz propia a este sabes de quien voy a hablar y de verdad es otro actorazo de Viggo Mortensen tuve la oportunidad de hacer casting Rubén Moya me eligió para hacer la trilogía del Señor de los Anillos a Aragorn yo soy Aragorn en la trilogía del Señor de los Anillos y este personaje este personaje tenía unos matices tan bonitos cuando hablaba con con bueno no recuerdo pero le hablaba siempre muy muy suavecito así pero cuando le gritaba no se retire miren hijos de Gondor y Rob es tondo imperialista que maneja me encantó y lo seguido hablando en muchas películas y en el 2020 gané un premio como mejor actor de doblaje el premio José Labat Pepe Labat que se llaman los premios Labat por la película The Green Book que ganó la mejor película en los Oscars que es Viggo Mortensen y un hombre de color y la historia es muy bonita no se la pierden y ojalá les guste mi doblaje le di un poquito de tono ítalo a Viggo y entonces eso les gustó a los digamos jueces que son compañeros nuestros los que eligieron las terras y estas cosas y ya pero Viggo Mortensen es un gran actor también y es esto es matices es sube baja también hizo una que van una montaña y fue terrible para él pero pues yo creo que este tipo de actores son los que te ponen a crecer y te dan retos y también les encanta a la gente El Señor de los Anillos es algo que les fascina y Aragorn creo que es como la máxima fascinación de varios ahora nuevamente vuelvo a entrar a Harry Potter si ustedes saben bueno yo soy Dumbledore yo soy Jude Law en estas dos películas digo Dumbledore están en las precuelas imagino de Grindelwald y Dumbledore y yo lo he grabado en estas dos películas en esta del coco que también era la voz de Jude Law en fin varios personajes que he tenido el honor de doblar ahora esto es lo último que ha salido para Warner y realmente pues es un orgullo poder participar en tantas películas ¿no? Sí sobre todo ahorita que Warner igual está haciendo está reinventando como todo el concepto y toda la función que tiene y todo esto si obviamente llaman y tocan a su puerta y dicen hace un par de días anunciaron que iba a estar regresando el universo de El Señor de los Anillos si mal no recuerdo que están ahí Warner ya está en conversaciones para otra vez hacer y ampliar películas sobre El Señor de los Anillos si aparece Aragorn le gustaría regresar como este personaje por supuesto pero por supuesto creo que me llamarían pero bueno no sabemos si va a ser un Aragorn niño o un Aragorn viejo no sabemos pero habrá que ver pero si es el actor pues yo creo que sería lo lógico llamarle a los mismos actores que ya están reconocidos por los fans o por la gente que le gusta las películas dobladas claro claro y hablando de regresos me gustaría y esto si va a ser un tremendo spoiler pero se ha rumorado muchas veces ahorita con la película de The Flash que podríamos ver a Batman de Christian Bale en la película usted salió ya en la película grabó algo como o no le dijeron o no puede decir nada pues ya pasó la película no ni sabía la verdad no estaba enterado entonces no sé nada o no me hablaron o no sale o no lo sé pero bueno de todos modos no lo podría decir porque creo que ese día me colgarían aquí y me demanda Warner los productores pero ojalá me toque he tenido oportunidad de hacer más Batmans a Kevin Conroy lo doblé en una serie un Batman viejo me tocó hacer esta voz obviamente en Batman Lego también Batman Bad Will se llama ahora una última de Batman ahora estamos en una serie que se llama Gotham que va a empezar pero no podemos decir no es Batman no es Batman pero van a escuchar la voz ok ok perfecto pero no puedo decir nada porque no es Batman ok en fin pero pues yo feliz y creo que así debe ser uno camaleónico como este tipo de actores como Vigo como Christian que son camaleónicos como baja de peso Christian Bale como sube de peso Christian Bale como hace todos estos trabajos amo el cine yo también amo el cine como ustedes he visto todas las prevenciones hasta los screen actor guilds los vi por youtube soy muy fan de ver películas entonces yo creo que voy a suscribirme a su canal por favor y voy a estar bien a ver que tanto ponen pero si me gusta me falta ver dos tres películas de Oscars pero ya ya me platicabas después de que cortemos la entrevista para que me des recomendaciones claro que sí maestro y bueno ya para la última pregunta cree o sea la verdad la verdad cuál ha sido su Batman favorito de todos cuál cree que es el que ha dado en el clavo en la esencia del personaje incluyendo Robert Pattinson no perdón no así rápido dije no creo que es el que me bueno no sé si el que me no te puedo decir los menos Robert Pattinson nada este galán hombre que hizo que salió Robin este ay Dios mío se me fue el nombre el señor este actorazo guapo de ER también en ER trabajé mucho tiempo también se me hizo así muy simple a mí me encantó Michael George Clooney no me gustó el porte que tenía Val Kilmer me gustaba mucho su porte pero tampoco fue así como en ese y ya después ya sí te puedo decir que me encanta me encanta me encanta este Ben Affleck Michael Keaton y mi favorito obviamente si es Christian Bale porque tiene un director un director como Christopher Nolan que supo encontrar el mercado perfecto porque en el momento que hizo Tim Burton encontró su mercado porque veníamos de ver el mercado de Batman de los años 50 o 60 que nos encantaba pero entonces dijo voy a jugar pero no voy a tampoco y si tiene oscuridad ustedes ven al pingüino y estas cosas son si son dark no pero ya esto si rompió el esquema y dijeron no pues tenemos que seguir con algo mejor creo que han habido buenas películas de Batman como la de Superman también y ahora creo que cortaron Superman yo no entiendo este hombre que maneja eso no lo sé no lo sé como se está reestructurando también hay cosas que no se entienden pero bueno al final a ver como resulta exactamente 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 entonces ojalá ojalá volviera alguna intervención como lo ha hecho a Michael Keaton que de repente sale en una parte pequeñita o hace algo no es divertido yo creo sería divertido hacer a Christian Bale o de nuevo ok bueno maestro pues muchísimas gracias una vez más por su tiempo gracias apreciamos mucho este espacio y de verdad amamos su trayectoria amamos todo lo que hace y si puede regalarnos un último saludo para la cine estación estaría increíble con mucho gusto con mucho gusto Isaac también agradecerte a ti y a todos los que nos están viendo o los que nos van a ver porque obviamente le estamos grabando en tiempos de no trabajo para poder hacer y y mi querido Isaac también llega de trabajar ahorita para conectarse con nosotros les mando un gran abrazo un gran saludo síganse cuidando y disfruten disfruten del cine disfruten de las películas siéntanse libres siéntanse felices porque creo que la magia que tiene el cine la magia que tiene el teatro son cada una en su momento y en su lugar son maravillosas así que sigan viendo aquí todas las entrevistas que les pasa la cine estación porque es el mejor canal de cine y eso lo dice Batman no es que seas en el interior tus actos son los que te definen eso amigos muchas gracias muchas gracias de verdad que gusto y aquí estamos a sus órdenes hay por favor síganme en todas las redes sociales van a estar por acá o por acá o por no sé dónde pero van a estar twitter arroba vos sergio instagram arroba vos sergio coto facebook grupo sergio gutiérrez coto y página sergio coto de todos modos las vamos a poner por acá muchas gracias maestro que esté muy bien y gracias por su tiempo una vez más gracias hasta luego chau